No seré una mujer perfecta de las que volteas al ver pasar No seré alta y maravillosa pero sé lo que puedo hacer No sabré andar como una princesa ni vivir como en alta sociedad Y no sé engañar a tu corazón pero sé que te puedo hacer feliz Y aunque muchas veces no sé lo que quiero Y aunque haría sé que veo todo negro No quiero irme de aquí para estar cerca de ti Porque sé que te puedo hacer feliz No seré lo que te imaginabas No diré lo que quieres escuchar No sé bien si será para siempre Pero sé que te puedo hacer feliz Y aunque muchas veces no sé lo que quiero Y aunque hay días en que veo todo negro No quiero irme de aquí para estar cerca de ti Porque sé que te puedo hacer feliz Y aunque muchas veces no sé lo que quiero Y aunque hay días en que veo todo negro No quiero irme de aquí para estar cerca de ti Porque sé que te puedo hacer feliz No quiero irme de aquí para estar cerca de ti No quiero irme de aquí para estar cerca de ti Porque sé que te puedo hacer feliz Y aunque hay días en que veo todo negro Y aunque hay días en que veo todo negro Y aunque hay días en que veo todo negro No quiero irme de aquí para estar cerca de ti ¡Gracias! 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 Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huellar pasar. Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar, donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual, no importa su ideal. No tengo edad, ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar. Entrego de mi burguesa, mi sangre se queja, nadie la quiere escuchar. Y aunque se diga otra cosa, es roja y no rosa, que es su color natural. Soy de un lugar, donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual, no importa su ideal. Voy más allá, de la mano de mi soledad, compañero del viento que me ha de llevar. Busco una tierra y un mar, donde el viento se calma al llegar, donde no haya mejor ni peor, sino igual, no importa su ideal. Soy de un lugar, donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual, no importa su ideal. Busco una tierra y un mar, donde el viento se calma al llegar, donde el viento se calma al llegar, que el viento se calma al llegar, ¡Gracias! 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 de la Révolution d'Octobre Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine on irait au café Pouchki boire un chocolat La Place Rouge était vide Je lui pris son bras et la souris Il avait des cheveux blonds Mon guide, Nathalie Nathalie Dans sa chambre, à l'université Une bande d'étudiants L'attendait impatiemment On a ri, on a beaucoup parlé Il voulait tout savoir Nathalie traduisait Moscou Les plaines d'Ukraine Et les Champs-Elysées On a tout mélangé Elle en a chanté Et puis Ils ont débouché En riant à l'avance Du Champagne de France Et on a dansé Et on a dansé Et on a dansé Et on a dansé Je suis resté seul Moins déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour À Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nicolas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.